¡Es como si todo el planeta hubiera salido a jugar! ¡Este juego sí me gusta! ¿Sobes que me fijaron en esa nave dañada? ¡Ven! ¡Soy el único que no puede aterrizar con este clima! ¡Parecía haber salido de una película independiente! ¡No fue demasiado asqueroso! ¡Oh, Dios! ¡Cuídense las partes!